¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Hoy les traigo un nuevo video. Estamos nuevamente aquí en Novedades, Alecita. Ya querían ver todo lo que llegó de Ciento y de Barbie. Ya saben que toda la información de la tienda, dónde están ubicados y todo esto. Se los voy a estar dejando en la cajita de descripción y va a estar apareciendo una partecita del video. Así que vamos a empezar. Lavaderos de Barbie, esos están en $30 pesos. Pero estos son de, así como el material de lavadero realmente, ¿verdad? Sí, y sí, para que lave la ropita de la Barbie. Que ahorita muchos lo están usando para las brochas, muchachas, pero pues originalmente aquí nos cuentan que eran para las Barbies. ¿Y traen su jabonjito? No, ese viene aparte. Ese viene aparte, pero miren, así para que hagan su kit. Está padre. ¿Precio? A $30 pesos. Los gorritos están a $20 pesos. Aquí, de este lado se les sale el cabellito. $20 pesos, cuatro piezas. Son tejidos. ¿Estos qué son? ¿Chones? Ajá, hay calzoncitos y hay este para el brasiercito. Esos están a $15 pesos. También traen fondos. ¿Con cuántas piezas? Traen 12. 12 piezas. La comidita de $7 pesos. Ajá, miren, pero hay pastelitos, esta hamburguesa con papas, muchas. ¿7 pesitos también estos? Estos a $10. Son pasteles. ¿Qué son los pasteles? Miren, muchas. Es que no vamos a terminar de enseñarle todos los modelos porque sí son un montón. Pero todo está muy bonito. ¿Estos de aquí qué son? Este, son coronas para lavar. Coronitas, miren, pero son así. Están a $3 pesos. Ay, qué cosa. Las princesas. Miren, y estas bolsitas. La bolsita a $7 pesos. Que trae su bolsita de mano. Y sus pulseras, trae pulseras también. Miren, hay emplateado y rosa. Y estos como kits, miren, de diademas. Son diademas, hay varios modelos. Estos están a $10 pesos. Y este es unicornio, emimí. ¿Qué más? Hay varios modelos. ¿Para qué anden como perla? ¿$10 pesos cualquiera de estos? Sí. Estas bolsitas son así, miren. Trae sus zapatillas. Y esta que es... Un cinturón. Un cinturón. Eso está en $7 pesos. $7 pesos igual varios colores. Estos vestiditos. Los vestiditos a $10 pesos. Miren, es el mismo modelo. Pero nada más que cambian los colores. Ajá, vienen varios colores. Los cinturones. Y ese está a $20 pesos. ¿Con? Con 20 piezas. Más pasteles, pero esos son como de 15 años, ¿no? Ajá, los pasteles grandes están a $12 pesos. Estas son como para que la Barbie vaya a la escuela. Trae la libreta, los lápices, la mochilita en... $12 pesos. Pero miren, cambian los modelitos. Hay hasta de puerquito. Así. Y estos aquí. Son los maletincitos para el viaje de la Barbie. Ese está a $15 pesos. Y yo. Para que les pegue al Ken. Ajá. ¿En cuánto? Este está a $15 pesos. Son de madera. Tres cucharas. Sí, trae varias cositas. Tres, seis, siete. Sí, como siete, ocho piezas trae esta. Ajá. Y los zapatitos, miren. Los tenis de a $3 pesos. Y trae hasta su caja. Vienen varias marcas. Esta que es para la ropa de lava. La lavadora, ajá. La lavadora. Ahí sí lava de verdad. Trae este... Bueno, sí lava de verdad. Sí, le eches agüita. Con esta le tira el agua y todo. Trae para pilas. Esta no tiene pilas. ¿Y esta qué precio tiene? A $70 pesos. $70 pesos y también estas las ocupan para las esponjas. Y esto. Esas calcetitas a $15 pesos. Ah, sí, cierto, largas. Es que yo luego no lo encuentro. Ahí en blanco. Miren. Bueno, sin colores. Ah, está bonito. ¿$15 pesos? La quince. Esas son sillas también para la Barbie. Y la ocupan también para el celular. Para poner el teléfono así, miren. Ajá. Esa está en $15 pesos. Ah, está padre esta. Y miren, tienen unos colores bien padres. Morado, el coral, el verde. $15 pesos. Tengo Barbies a $25 pesos. Esas pesitas. Y vestidas. Esas, otras zapatillas, su vestido. $25 pesos. ¿Y estos qué son? Ese es un kit para el nenuco. Trae este pañal, trae su jabón, su cepillito, su diadema. Ajá. Trae varias cositas. Esas están $15 pesos. ¿Y estas? Pañalera. Ay, yo estoy bebé. Esa mochila, esta está en $12 pesos. Igual es para la Barbie. Trae su libretita para la escuela. Mira, y al igual como esta, miren. Pero esta es de pulpo. Ajá, como bolsa. Es a $12 pesos. $12 pesos cambian los colores y también hay modelos diferentes. En $12 pesos. Hay bolsita para la Barbie aquí, mira. Esta a $20 pesos con $100. Son las bolsas para el shopping de la Barbie. Esas están $50 pesos. Miren, a la Barbie también le gusta comprar cosas caras. Estas despensas. La despensa a $25 pesos con $20 cajitas. Estas son diademas. Esa está a $15 pesos la tira. ¿No? ¿A dónde? ¿A $15 pesos con ropa? Vestidos. Cualquiera del vestido, los pantalones. Cualquiera de esos está a la tira a $18 pesos. ¿Con 10? Con 10. Con 10 piezas. Aquí tenemos el... Ese es torbellino. Ese te sale a $30 pesos. Pero es el grande. Ajá, ese es el grande. Tengo el chico también. ¿En cuánto? A $20 el chico y a $30 el grande. ¿La almohadita? La almohadita a $25 la tira con 10 almohadas. Este es traje de baño para la Barbie a $18 pesos. La careta. La careta para el COVID. Para que también se proteja. Para que se proteja a $25 la tira con $10. Y aquí tienen estas más grandes. ¿Qué cuántos traen? La despensa esa trae 100 piezas. Salen $110 pesos. Pero viene surtida también. Sí, trae varios. Son para marucha, dulces, cereales. Esa es la ropa de profesiones. Trae para chef, enfermera. Pediatra. Pediatra. Miren, ahí están las enfermeras. Doctora. ¿Y esta en cuánto está? Esa a $15 pesos cualquiera. ¿Ropa de nenuco? ¿Esta en cuánto está? La de nenuco cualquiera está a $25 pesos. Hay diferentes modelos. Hay pants. Mamelucos. Mamelucos. Este, miren, para que se vea más coqueta. Ay, bien bonito. Hasta trae luego sus diademitas, ¿no? Miren. Ajá. Cualquiera de estos así. Un pañalero con sus gorritos, sus zapatitos o vestidos. Igual todo en... Cualquiera, $25 pesos. $25 pesos cualquiera de estos. Ajá. Recuerden que esto va cambiando constantemente. No son los mismos siempre, ¿verdad? Y hay para nenuco niña y para niño. Ok. Vamos con los zapatos. Las zapatillas son... Hay varios modelos. Hay zapatillas, hay botas, botines. Sí, hay más o menos que vamos a pasar. Son un montón. Miren, por ejemplo, estas son las botas. Estos son unos zapatos ya bien padres. Los patines. Ajá, patines. ¿Estos qué son? Esos son audífonos. Audífonos. Ajá. ¿Y qué precio va teniendo? A $25 pesos cualquiera. Ah, $25 cualquiera. Zapatillas están en $35 pares. Las botas traen $10. Muy bien. Los patines traen $10 pares. Ay. Dependiendo el... El modelito. El modelo. Ajá, pero todos en $25 pesos. Todos en $25, pero ahí más o menos vayanle viendo el modelito. Que los patines sí giran, ¿eh? Sí. Miren, ahí está. $25. Nada más que vienen diferentes piezas. Los vestidos. Los tengo vestidos de princesas, como los de arriba. Están en $25 pesos. ¿Que tienen todas las princesas? Sí. Veo de Frozen. Hay de Frozen, hay de Bella, hay de Ariel. De todas las princesas a $25. Y los vestidos largos de fiesta, cualquiera de esos está en $20 pesos. Y hay de varios colores. Con mariposas. Miren, esos hasta allá de la esquina del lado izquierdo traen como uniceles. ¿Cuánto valen las cuerdas? $25 pesos cualquiera de estos. ¿Y de este lado? Y de este lado tengo ropita para las super heroínas. Ajá. A $15 pesos cualquiera. Esos para hawaiana. Ah, qué padre. ¿En cuánto? A $15. $15 pesos, miren qué colores traen. De este lado. Ah, en las colas. Las colitas de la sirena, esos están en $20 pesos. Ajá. Estos impermeables. Los impermeables a $15 pesos. Miren, también tienen varios colores. Y toda esta ropita. Y la ropita, toda esta ropita económica está a $7 pesos. Pero tienen pantaloncitos, tienen vestiditos, blusitas. Así que de todo van a poder encontrar ropita económica. También ustedes la pueden pedir surtida y ya se los mandan ellos. Vestidos regionales, esos están en $20 pesos. Y o ropita a $12 pesos. Miren, esos son los $12 pesos. Pero son de varios, ¿no? De varios, hay pants, hay chamarras, hay ropita sport. Como esta, miren, para que se vaya al gimnasio. Ajá. Y estas zapatillas cromadas. Esa está en $70 pesos. Con $35 pares. Esa está padre. Miren esta para que se case la Barbie. ¿Y esa en cuánto? Esa a $15 pesos. Pero trae el ramo y el velo. Está padre esa. ¿Y estas? Esa está a $25 pesos. Con las alitas. $25. Para que se comienzan en nada. Varios colores. Hay vestidos cortos, como para fiesta. A $15 pesos. Cualquiera de estos. $15 pesos. $15. Esos son como de Blancanieves, ¿no? Ajá. ¿Igual $15? Esto. Este está en $20. Este está en $20. Estos cortos son de $15. $15. $15. Chamarritas. Esas chamarritas están en $15 pesos. Las batitas para dormir. Sí. A $15 pesos. Hay de varios colores. O sea, trae tu calzón. Sí. Tus pantuflas. Está padre. Estos con sombrerito están en $20 pesos. Hay de varios colores. Y hay así como en globo. O así. Como liso. Ajá. Ajá. Las batitas para baño. Hay para Ken y para Barbie. Sí. A $15 pesos cualquiera. Los carritos. Este, demandados. Tengo como estos de a $20 pesos. Son chicos. O estos son más grandes de a $25. Y a esos adentros no nos le ponen la despensa. Ajá. Tengo ropita. Más ropita económica de $7 pesos. Hay varios modelos. Palazos y vestidos. Ajá. Para la playa. Sí, de $7 pesos tengo muchísimos modelos. Ok. ¿Y estas? Estas Barbies son para vestir. Esas están a $15 pesos. Tienen ropa para las fiestas, para los recuerdos. Estas se las llevan para vestirlas. Traje de charro a $20 pesos con su sombrero. A despensa de la Barbie. Toda, cualquiera, está a $2 pesos. Gracias. No, pero tienen un montón. Ajá. Hay muchísimos modelos. Luego no los pasamos así muy bien. Muchachas, que tienen muchas cosas. Miren estos, los papeles. Pero todo viene bien detallado. Y luego estos los convierten en imán. Pues más bien todo es imán, ¿verdad? Todo es imán, pero lo agarran para la Barbie también. Sí. Ajá. ¿Dos pesitos cualquiera de estos? Mira, tengo aquí también este columpio para la Barbie. Tengo como este de a $25 pesos o este de a $20. Tengo este cuna a $25 y carreolas. Ah. El bebé de la Barbie. ¿Igual $25? Ajá. A $25, cualquiera de esos. Tengo también este porciento, tengo juguetito para la Barbie, tengo como este que son peinecitos, trae este, trae varias cositas de este, trae peines, trae pasadores, este trae viseras. Viseras. Ajá. Este sale a $18 pesos, trae 100 piezas. Ajá. Tengo cepillo como este, que sale a $30 pesos con $100. Este que viene surtido, tiene ganchos, tiene cepillos, peines. Viseras. También trae viseras. Este está a $30 pesos con 100 piezas. Ajá. El peine viene más grande que el anterior que te enseñé. Trae, tengo aquí también este, cositas para la cocina de la Barbie. Sí. Trae para los limones, trae cucharitas, cuchillos, trae varias cositas. Ah, este está a $18 pesos, mira los cuchillitos. Sí. A $18 pesos con 100 piezas. Ajá. Los ganchos. Los ganchos. Este está a $30 pesos, trae 100 ganchos, vienen de varios colores. Ok. Tengo bolsitas como esta maletita a $30 pesos. Ay, sí se abren, ¿eh? Ajá, sí se abren para que guarde las cosas la Barbie. Este está en $30 pesos. Este, que son lámparas, lámparas para las Barbies. Este está en $50 pesos con 100. O esta bolsita, que es como una canastita, este está en $30 con 100 bolsitas. Ok, como para ir al mercado. Ajá. Ok. Bolsa para la Barbie de tela, este está en $20 pesos. Aquí ya vamos a empezar con todo el surtido, ya Ale nos hizo el favor de sacar algunos modelitos. Pero cambian constantemente, igual les pidan a ver cuáles tienen, porque tienen muchísimos, muchísimos surtidos. Sí, luego llegan nuevos y se acaba ese y llegan otros modelos. Pero más o menos, ¿qué podemos encontrar? Este dinosaurio. Como este dinosaurio a $25 pesos es de lo que más se vende el dinosaurio. Que todo trae $100, por eso se llama juguete por ciento. Ajá. Esta que son peinetas, igual a $25 pesos. Miren. Y trae de varias peinetas diferentes. Ajá. La raqueta, esta también para la Barbie, en $25 pesos igual. Ok. Avioncitos. Miren. Igual $25 con $100. Este que es como soldados, ¿no? Soldados. Nada más de colores. Ajá, de varios colores. Para las niñas, para que jueguen a la caminita. Miren, son cucharitas, tenedores. $25 con $100. Ajá. Que eso luego lo ocupan mucho para la rifa, ¿eh? Avioncitos. Ajá. Ese está a $20 pesos con $100. $20 con $100. Ajá. O estas avionetas son más grandes. Esta está a $55 pesos. La avioneta y el avión, igual en $55 pesos. Pero miren, esos sí traen ruedas, sí giran, no sé si andan ahí, sí tienen fricción. Ajá. Las herramientas. Las herramientas están $20 pesos con $100. Ok. ¿Y estos? Este es este satélite. Ah, ok. Satélite está a $35 pesos con $100 satélites. Ajá. Esos también se venden muy bien. El juego de té. ¿Cuánto trae? Tengo de a $45 pesos como este, o tengo este de a $55 pesos que es más grande. Ah, sí. Ajá. Trae sus tazitas, sus platitos. Sí. ¿45? 45 y 55. Y 55. Cualquiera trae 100, ¿verdad? Sí. Él dice. La hélice está en $30 pesos con $100 hélices. Ajá. Miren, trae la hélice y sus popotillos. Sí. Las tijeras. Este está en $30 pesos con $100 tijeras y sí cortan de verdad. El papel. Ajá. Un pegadito, ¿eh? No, también una cartulina. Ok. El silbato. El silbato de lámina está en $20 pesos. ¿20 pesos con $100? Con $100. Y la mosca. Y unas moscas. Este está a $20 pesos. Igual con $100. Aquí van a poder encontrar un extenso surtido. Miren, los changuitos. Las tonajitas. Ajá. También los ratones. Hay precios de $25, $30 pesos. Sí, sí tienen un montón. Ajá. Pero miren, allá están los yoyos. Los de animales de granja. También tienen arañas. También tienen soldados de color, pues los normales, ¿no? Verde, militar y esos. Mucho animal acuático y así. Esos también los pueden encontrar aquí. Igual pregunten. El memorama ese está a $8 pesos. Hay de varios modelos. Hay para niña, hay para niño. Este, y trae 12 piezas. 12 piezas. El paquetito. Ajá. A $8 pesos. También hay sorpresas. Como esta de a $15 pesos. Igual hay de varios modelos. Trae cuatro cajas, pero la caja viene en varios juguetes. Ajá. Este, dice que incluye un memorama, un juguete, unas tarjetas coleccionables. Sí, ese cualquiera a $15 pesos por cuatro. ¿Y esos aquí qué son, no? Esos son juguetitos. Este es para los lápices. Para ponerle arriba los lápices. Ah, ok. Esos están en $90 pesos. Ajá. Con $100 piezas. Esos hay varios modelos. Hay patitos. Ay, pero este, miren, hasta trae su resorte. Ajá. Se mueve su cabecita. Hay varios, mira. Lentes. Son para los lápices. Para los lápices. Ay, qué padre. Miren, este es como este, el perrito este de Mickey. Sí. Corazones. Ay, están bien padres esos. ¿Cualquiera de esos en...? En $90. ¿Y estos? Esos daditos. Esos están en $40 pesos. Con... Con... Ese trae 50 piezas. Uy, no. Están bien chiquititos. Están padres. ¿Y estas? Esos son collares de luz. Y cada collar está en $5 pesos. Y aquí también van a poder encontrar la chiclera. Hay de varios precios. Hay de $30 pesos. Como esta mamila. Ajá. Pero miren, traen un muñequito adentro. Están bien padres. ¿Traen muñequitos, personajes o traen bebés? Ajá. ¿Ese es en cuántos? A $30 pesos. Los cigarrillos. Los cigarros a $20 pesos. Algunos traen chicles, otros traen este Miguelito, ¿eh? Miguelito. Tienen estos. Como ese está a $20 pesos. Trae refresquitos, traen chicle. Tengo despensa allá. ¿Cuántos? Los celulares, igual a $25 pesos. Miren, esos son los bebés que nos decían. Los bebés. Aviones a $25. Helicópteros a $25. Las pirinolas. Igual a $25 pesos. Miren las maruchas. Las maruchas en a $30 pesos. Esos traen chicles. Ajá. Las mamilitas, estas chiquitas. Las mamilitas están $45 pesos. Kitties. Kitties a $25. El micrófono. ¿Micrófono? A $25 pesos. ¿Y estos qué? Los chamaquitos, ¿no? Los chamaquitos. Esos están a $30. ¿30 con...? Con $12. Cuéntanos dónde es ubicada. Estamos aquí en el Mercado San Ciprián, en la nave verde, sobre la calle Juan de la Granja. Que están a un lado de Juguetelino Verde, es Bayroncito. Y al lado de la entrada de la nave verde de la calle de Juan de la Granja, horarios de la tienda. Estamos de 9 a 5 de la tarde. De lunes a sábados. ¿Realizan envíos? Sí, realizamos envíos. El mínimo de compra para envíos es de $1,000 pesos. Ya se puede incluir lo de magia, recuerden, ¿verdad? Sí. Magia y broma ya lo pueden incluir aquí. Que vayan a ver el video. Aquí se los voy a dejar para que vayan a ver qué tienen allá. El número de WhatsApp. 55-23-25-94-41. Que aquí se los voy a estar dejando para que ustedes realicen sus pedidos. Y algo que quieras agregar. Que vengan a visitarnos aquí al mercado. Que vengan a ver los productos. Y esta es una excelente opción para que ustedes inicien su negocio. Algunas compritas para ustedes o su familia. Si les gustó este video denle like. Comenten cuál fue su producto favorito de toda la tienda. Suscríbanse, compartan. Síganme por todas mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram y también tenemos TikTok. Vayan a seguirme por allá. Que tengan buenas ventas y hasta luego. Bye.